Ok, vamos. 1998, en España. Eso fue un día pobre. Es una atleta española, especializada en pruebas combinadas. Poseyó el récord de España de Eptatlón, con 5.905 puntos, en julio de 2018. Dato número 3. En abril de 2022, se le concedió el premio Reina Sofía del Deporte de 2019, por su gesto deportivo, al ayudar a María Vicente en su intento de batir su propio récord. ¡Gracias! ¡Gracias! Dato número 4. Fue campeona de España Sub-20 de pentatlón en pista cubierta, en el año 2017. Dato número 5. Fue campeona de España, en el año 2017. Ella fue campeona de España Sub-23 de Eptatlón en el año 2018. ¡Suscríbete al canal!